Este caso puntual para contarles que la aduana argentina detectó un cargamento de 600 kilos de pseudoefedrina que había iniciado su viaje en la India, que había pasado por Suiza, donde, según ha detectado la aduana argentina que dirige Guillermo Michel, allí fue refacturado, tenía como destino final Paraguay, pero en su paso por la Argentina, actuó la aduana y detuvo entonces estos 600 kilos porque encontró irregularidades en la documentación. Decíamos que el final de este cargamento de 600 kilos de pseudoefedrina tenían como destino Paraguay. Y el organismo que conduce Guillermo Michel, allí precisaron que el hallazgo se produjo el pasado 6 de junio, cuando la aduana detectó irregularidades documentales en la carga de origen indio, que había arribado en un vuelo proveniente de Suiza, por lo cual no autorizó su salida rumbo al país guaraní. El test de campo sobre la sustancia practicado por el personal especializado, aquí vemos el momento del operativo, el testeo que se hizo sobre la sustancia, confirmó que se trataba de cloroidrato de pseudoefedrina, que al igual que la efedrina, puede ser utilizado para la síntesis de metanfetamina. ¡Gracias!